Amigas, amigos de Tulum, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Ya no hay mucho que decir. No, ya se dijo todo y muy bien. Ya está como para solo rematar. Y las palabras finales, amor con amor se paga. Y ya, he dicho. Porque ya, ¿de qué hablamos? Si ya todo está bastante claro. Lo que comentó el arquitecto Román Meyer, Diego Prieto, antropólogo de primer orden. Este señor, el director de Lina. ¿Eres antropólogo o etnólogo? Antropólogo o social. Párate, Diego. Vamos a darte un aplauso. Le damos un aplauso también a Mara, les amo. Así breve, ¿por qué cierro mi ciclo? ¿Por qué ya en unos días me voy a Palenque, Chiapas? Porque ya cumplimos, ya logramos iniciar, sentar las bases de la transformación de nuestro país. Hacía falta, había una decadencia, no era nada más una crisis económica. Era también una crisis de bienestar social, una crisis política, una crisis por la pérdida de valores culturales, morales, espirituales. Era un proceso de degradación progresivo, una decadencia. Y para enfrentar una decadencia, solo había que echar a andar una transformación, que es como una revolución. Pero logramos entre todas, todos, entre millones de mexicanos, que esta transformación se llevara a cabo, iniciara de manera pacífica. Y eso lo tenemos que celebrar, porque las tres transformaciones históricas que se han tenido en nuestro país, cuando se ha necesitado la independencia, cuando esos dos curas buenos, rebeldes, Hidalgo y Morelos, que son los padres de los que son los padres de nuestra patria, no sólo decidieron luchar para que México fuese un país independiente, libre, luego de 300 años de dominación colonial, sino lucharon por la justicia. Hidalgo fue el primero que propuso, proclamó la abolición de la esclavitud. Y Morelos decía que se eleve el salario del peón, le dictaba a Andrés Quintana Roo, por eso se llama este estado, Quintana Roo. Le decía, allá en Guerrero, usted, abogado, usted que es un hombre de letras, en un documento célebre que se conoce como los sentimientos de la nación, decía Morelos, escriba, de que se eleve el salario del peón, que se modere la indigencia y la opulencia, es decir, que haya igualdad, que se eduque al hijo del campesino, igual que al hijo del más rico hacendado. Pero agregue lo que usted considere, hágalo con su estilo. No, señor, le decía a Quintana Roo, lo voy a copiar, de manera literal, como usted lo está dictando. Si a Morelos, que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. Esa es nuestra historia, esa fue la primera transformación. Ellos dieron su vida, los dos curas, padres de nuestra patria, fueron fusilados y de manera cruel, porque Hidalgo no sólo lo fusilan, le cortan la cabeza, y para que nadie se atreviera a hacer lo mismo, porque cuando lo estaban juzgando les dijo a los oligarcas, el único Dios de ustedes es el dinero. Entonces, no le perdonaron eso, le cortaron la cabeza y la exhibieron. En la plaza principal de Guanajuato, 10 años. Pero se logró la independencia y quedaron esas ideas. No es que se haya abolido la esclavitud pronto, no, nos llevó más de 100 años que se lograra la abolición de la esclavitud. Y aquí Quintana Roo es un ejemplo de eso, de esa historia negra, porque Quintana Roo era como una cárcel en el porfiriato. Fíjense, lo que es ahora este paraíso, era una cárcel. Acá mandaron a los dirigentes de la huelga de Río Blanco en Veracruz, porque era muy difícil la vida aquí en Quintana Roo, sobre todo por el paludismo, por las epidemias. En el porfiriato, Quintana Roo llegó a tener 15 mil habitantes, mientras, Bucatán tenía 300 mil. Hoy nos acordábamos de eso, porque Porfirio Díaz decidió separar una porción de Yucatán y convertir a Quintana Roo en un territorio. También porque querían apropiarse de las tierras y lo lograron, porque hubo una tremenda represión. Acá estuvo, hoy lo hablamos, Victoriano Huerta, Nacumal, reprimiendo comunidades mayas. Aquí le dieron el grado de general a Victoriano Huerta, que después fue el que traicionó al apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. y le llamaban la Siberia Tropical a Quintana Roo, porque allá en Rusia a los opositores los mandaban a Siberia, que era un lugar frío, muy difícil de resistir ese clima, ya que era el trópico y las enfermedades. Bueno, Porfirio Díaz les entregó las tierras, grandes extensiones, toda la isla de Cozumel, era del hermano del maestro Justo Sierra, toda la isla. Y un hijo de Bernardo Reyes, también era dueño de todo lo que ahora es otombre blanco. Y aquí, les decía yo, traían a los presos. Bueno, había esclavitud. Hidalgo dice, vamos a abolir la esclavitud en 1810, y la esclavitud es abolida en nuestro país hasta 1914, cien años después, porque habían haciendas con peones acasillados. Bueno, pero aún cuando no se logró de inmediato la abolición de la esclavitud, quedó sembrada la idea y se siguió luchando, porque así son los procesos sociales. Y luego vino una segunda transformación que encabezó Benito Juárez y los liberales, porque los conservadores no querían los cambios. ¿Cómo ahora? Ya ven cuántos amparos nos presentaron, cuántos recursos de amparo para que no hiciéramos el Tren Maya, nada más que se toparon de que el pueblo sí quiere, y cuando el pueblo quiere, se amuelan para no decir otra cosa. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Nada. Entonces, pues los conservadores se oponían a los cambios y ya cuando estaban derrotados se fueron al extranjero y trajeron a un príncipe, a Maximiliano, pero Juárez y los liberales nunca se rindieron. Nos invadió el ejército francés, en ese entonces el ejército más poderoso del mundo, 30 mil soldados franceses. Y el pueblo resistió, se restauró la república, se expulsó a los extranjeros, se logró la segunda independencia de México. Pero en esas dos transformaciones, la independencia y la reforma, hubo violencia, se tuvo que hacer con las armas. Y desde luego la tercera transformación fue la revolución de 1910 por la situación de opresión, de esclavitud en que Porfirio Díaz tenía al pueblo de México. Tardó gobernando México 34 años. Nada más para tener una idea, en el siglo XIX, dos gobernantes eran los amos y señores de México. O México era país de dos gobernantes, dos tiranos, dos dictadores. Santana que fue 11 veces presidente de México y que por culpa de él nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio, que eso tampoco hay que olvidarlo, porque California y Texas y Nuevo México y Arizona, más cinco estados más de la Unión Americana, pertenecían a México. Y Santana se portó como un mal gobernante, como un mal militar y como un mal ciudadano. Y nos dieron ese zarpazo y nos quitaron la mitad de nuestro territorio. Con la revolución se tuvo también que luchar con las armas, pero gracias a eso es que se respetó el derecho de los campesinos a la tierra. No fue en vano esa transformación, esa lucha armada. Perdieron la vida un millón de mexicanos por la violencia y también por el hambre, por las pandemias. Pero también se lograron los derechos laborales, salarios justos. Se estableció el salario mínimo, la jornada de ocho horas, porque ¿saben cuánto trabajaban los obreros en el porfiriato? Dieciséis horas, no era como se decía, de seis a seis, no, más. Y no había día de descanso, se trabajaba hasta los domingos. Entonces, con la revolución se logró mejorar el salario, jornadas justas y otras reivindicaciones. Y también con la revolución se logró recuperar lo que Porfirio Díaz había entregado a extranjeros. Se recuperó el petróleo, se recuperaron las minas, se recuperaron los ferrocarriles. ¿Qué sucedió después? Se avanzó en el terreno social, desde luego, no tanto en el terreno político, quedó como asignatura pendiente la democracia, porque se fue don Porfirio y se quedó doña Porfiria, como 70 años. Bueno, ahora, entre todos, por eso es un momento histórico, decidimos hacer la cuarta transformación. porque hacía falta. Y se está demostrando que sin violencia se pueden llevar a cabo los cambios. Y por eso me voy muy contento porque, fíjense, si no voy a estar contento, feliz, 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 si logramos después de 40 años que se redujera la pobreza en México. Eso lo logramos. Acaba de dar a conocer el Banco Mundial que de el 2018 al 2023, un tiempo que llevamos en el gobierno, salieron de la pobreza 9.500.000 mexicanos. 9.500.000 mexicanos. Fueron los programas de bienestar. El salario aumentó como nunca en 40, 50 años y todavía, a pesar de que están presionando, todavía después de 50 años, porque con Echeverría se devaluó el peso, con López Portillo se devaluó el peso, esto para los más jóvenes. luego con Miguel de la Madrid se devaluó el peso, se devaluó como dos mil por ciento con de la Madrid en el peso. Luego Salinas se devaluó el peso, luego Zedillo se devaluó el peso, Fox se devaluó el peso, Calderón se devaluó el peso, Peña Nieto se devaluó el peso y hasta hoy no se ha devaluado con nosotros. Claro que nos faltan como 20 días todavía y le están metiendo queriendo confundir de que hay mucha inestabilidad porque vamos a llevar a cabo la reforma judicial ¿qué miedo van a tener si lo que queremos es que se acabe la corrupción, desterrar la corrupción? ¿y cómo lo hacemos? Pues con el pueblo el pueblo es el que ayuda a purificar la vida pública y como lo decía nuestra presidenta con el pueblo todo sin el pueblo nada ¿cómo se va a limpiar de corrupción el poder judicial si no es con el mismo pueblo? Y es una fórmula muy sencilla así como se elige a los presidentes municipales a los diputados locales a los senadores diputados federales a los gobernadores así como se elige al presidente ahora la presidenta quien los elige bueno ¿y por qué no vamos nosotros también los ciudadanos a elegir a los jueces? ¿cuál es el miedo? ¿ustedes qué piensan que a los jueces magistrados ministros los elija el presidente los senadores los partidos o que lo elige el pueblo? Eso es todo qué miedo va a haber pero sí están ahí tratando de frenar esta reforma que es indispensable porque tenemos que acabar con la puerta giratoria se mete a un delincuente a la cárcel después de que cuesta mucho detenerlo se arriesga la vida de policías de marinos de soldados fichitas se les detiene y a la semana sobre todo los fines de semana puro sabadazo ordena ordena a un juez que se les libere eso ya no queremos que siga sucediendo en nuestro país entonces nos vamos tranquilos me voy muy tranquilo pero además ya escucharon a la presidenta miren este voy a entregar la banda presidencial a una mujer extraordinaria excepcional presidenta preparada ayer lo dije ya no lo voy a repetir ahora pero no si lo voy a repetir pero los veteranos como el que está hablando llegamos a la primaria directo porque no había kinder y en nuestro pueblo nada más era la primaria en mi pueblo en Tepetitán este si no había parbulito no había el preescolar era primaria y yo como no había secundaria en Tepetitán fui a Macuspana a estudiar la secundaria y luego la preparatoria en Villahermosa y en la UNAM la licenciatura soy licenciado en ciencia política pero ese nivel es después de la preparatoria cuatro años cinco años y la tesis este pero eso es nivel licenciatura los antropólogos también son licenciados los médicos generales el nivel de escolaridad es licenciatura los contadores es licenciatura los ingenieros civiles es licenciatura para tener más grado hay que estudiar maestría se requieren tres años más y luego para llegar a ser doctor en derecho en filosofía en antropología en ingeniería son cuatro años más o sea son la licenciatura tres de maestría y cuatro de doctorado bueno qué nivel creen que tiene la próxima presidenta es doctora en ingeniería busquen ahora que regresen allá a la casa saludo a toda la familia también que les mando salud a los que no pudieron venir porque están trabajando y la gente mayor que esas son los que más porque me dicen los jóvenes es que quiero tomarme una foto porque se la quiero llevar a mi abuelito a mi abuelita a ver sabes que tu abuelita y tu abuelito son muy inteligentes para que no me vayas a salir tú con que eres este fifi bueno este vayan a la casa y vean qué presidentes en el mundo qué primeros ministros qué jefes de estado tienen nivel de doctorado nos rayamos nos rayamos pero lo más importante son las convicciones y tiene muy buenos sentimientos buen corazón y nos va a ir muy bien y yo me voy a Palenque contento porque además yo no quiero ser caudillo ni quiero ser hombre fuerte jefe máximo mucho menos cacique yo soy partidario del sufragio efectivo no reelección además un consejo para todos no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero acuérdense acuérdense la felicidad no es acumular bienes materiales no es acumular riqueza la felicidad es estar bien con uno mismo estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo esa es la verdadera felicidad me da mucho gusto aquí miren Tulum es un paraíso es un Edén y lo que se está haciendo ahora va a potenciar más Tulum lo que yo les pido desde luego a las autoridades también es que cuidemos la naturaleza porque yo me he quedado a dormir en Tulum y me ha tocado ver cómo llegan a poner las tortugas en la costa las tortugas las caguamas tortugas grandes que llegan a poner ahí eso hay que cuidar mucho mucho hay que seguir limpiando de sargazo las playas cuidar la selva cuidar la zona arqueológica este museo es de los más bellos del mundo cuando lo lo visiten van a ver qué cosa tan bella este uno de los mejores museos de México y del mundo el museo de la costa oriental que vamos ahora de visitar por el trabajo de arqueólogos arqueólogas de los restauradores los que trabajaron aquí un aplauso para ellas y ellos pero fíjense y aquí también un aplauso para los ingenieros militares eso es lo que los ingenieros militares hicieron el aeropuerto de Tulum porque yo tengo la voluntad como la gobernadora de seguir impulsando el progreso con justicia porque tiene razón progreso sin justicia es retroceso es progreso con justicia pero uno puede tener la decisión la voluntad de ayudar pero levantar el elefante que encontramos echado reumático mañoso costó trabajo y ya se levantó pero ¿quién nos apoyó? nos apoyó el pueblo desde luego mucho el pueblo porque con tantos amparos imagínense si vamos a poder hacer el tren maya pues no pero como el pueblo ¿de dónde salían los amparos? ¿ustedes creen que de los campesinos de la gente de los pueblos de Quintana Roo? no 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 unos pseudo ambientalistas aunque les da coraje que yo les diga eso pero mi pecho no es bodega entonces y siempre digo lo que pienso bueno ayudó la gente pero los trabajadores de la construcción vean el documental sobre el tren maya que es un homenaje a los trabajadores de la construcción ya va el segundo capítulo este capítulo que se dio a conocer creo que el jueves en la noche está dedicado a Tulum bueno ¿quiénes ayudaron mucho? decía yo los ingenieros militares construir un aeropuerto como el de Tulum en 15 meses le zumba como dirían los veracruzanos 15 meses y el tren entonces vamos hacia adelante me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes si no nos vemos pronto pues es como decía el gran filósofo filósofo mejor uno de los mejores pero sí entre los tres mejores para mi gusto canta autores de México Juan Gabriel Amor Eterno 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 Amor Eterno